Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con el Bitcoin pero hay que comentar que hoy el mercado está en el mercado de las altcoins desplomándose en muchas de ellas arrastrado principalmente por las altcoins de finanzas descentralizadas que están cayendo bastante pero en general caen todas y solamente con un 1% de retroceso del Bitcoin que no es nada está cayendo al soporte que tienen 10.639 y las altcoins están desplomando en algunos casos bueno desplomando, sí, por decirlo de alguna manera desplomando más bien porque es que están en los suelos y es una caída fuerte para estar en los suelos entonces es una situación un poco anómala, extraña porque con una caída tan pequeña del Bitcoin que solamente está cayendo a un soporte y que seguramente será para volver a intentar subir por encima de los 10.763 pues que se vayan todas las altcoins para abajo es un poco extraño yo creo que estamos llegando a precios de derribo seguramente estemos ante días de desesperación, de pánico que es lo que marca un poco los últimos tramos de un movimiento bajista y posiblemente veamos recuperaciones rápidas en los próximos días porque estamos llegando a unos precios que son ya de derribo en algunos casos y en monedas que bueno, que tampoco es que estuviesen tan altas si me dices que son monedas de las que han estado infladas con FOMO como hemos comentado ayer de las finanzas descentralizadas pues sí que es justificado cualquier tipo de caída pero en algunas otras que prácticamente no habían tenido tampoco una subida espectacular pues es un poco exagerado las caídas que estamos viendo hoy pero bueno, a lo largo del día veremos cómo evoluciona esto para mí que incluso, si no es hoy, mañana, pero incluso hoy muchas de las monedas podrían darse la vuelta y acabar en positivo de las Alcoin me refiero porque es como el... como esas mechas que a veces vemos en el Bitcoin de últimas caídas para romper ya todos los stops que hay pues así, ¿no? porque la mayoría de las personas pues estoy seguro que ya tendrían puestos stops por debajo de los mínimos de estos últimos días pensando que ya empezábamos a rebotar y lo que hace el mercado pues es ir a por esos stops romperlos y en el momento que está ya todo el mercado limpio todos los stops rotos pues volver a darse la vuelta e incluso a veces lo hacen en el mismo día no sé si hoy ocurrirá eso si será en el mismo día o será mañana pero no creo que tarde mucho en el mercado en darse la vuelta porque hay caídas, ya os digo en algunos casos pues a mí me parecen muy considerables para el precio en el que estamos ya si estuviésemos en la parte alta de los gráficos estas caídas pues en las altcoins son normales una caída del 7% por ejemplo que vemos aquí en Algorand o cualquier otra son normales si estás en una parte alta del gráfico si vienes de una subida porque las altcoins son especulativas ya lo hemos dicho mil veces son muy volátiles y pueden ocurrir estas caídas fácilmente pero después de llevar más de un mes en caída estar en los mínimos tener estas caídas solo por un 1% de caída del bitcoin que ahora es menos incluso yo creo vamos a ver exactamente lo que está cayendo perdonad que tengo un poco de constipado y se me oye un poco raro pero es constipado que tengo pues eso, un 1% de caída que lleva el bitcoin y las altcoins pues algunas ya veis desplomándose bastante hay otras que aguantan bien las que están más o menos fuertes por ejemplo Binance está aguantando bastante bien la caída de Cardano no es muy fuerte tampoco pero hay otras pues como estamos viendo aquí Algorand que tenía buena pinta cayendo un 7% que no es muy normal Atom también cayendo un 4,5% AirSwap perdiendo además línea de tendencia cayendo un 10% pues son caídas que están un poco fuera de lo normal fuera de lo normal porque para una caída del 1% de bitcoin no es justificable caídas del 10% en algunas altcoins como está viendo o incluso algunas del 15% pero bueno eso lo iremos viendo ahora a lo largo del vídeo como está cada una de ellas lo primero es el bitcoin llevaba esta tendencia esta línea de tendencia alcista la ha perdido y se ha ido hacia el soporte de más abajo el gráfico no cambia en diario o sea sigue siendo lo mismo no hay nada que haya cambiado seguimos estando en esa situación que decíamos ayer en una zona en la que el precio se puede mover arriba y abajo antes de romper esos 11.077 está en esa zona esa zona de ahí esta zona que hablábamos y de momento pues no cambia nada en el gráfico ya decíamos mientras no perdamos esta línea morada no hay nada nada que cambie la situación sin embargo pues ya vemos la saltcoin con caídas fuertes y ahora vamos a ir haciendo un repaso Cardano no cae mucho sigue estando en esa zona de soporte para Cardano no es el movimiento de hoy de momento peligroso pero hay otras que están perdiendo niveles bueno esta ha ido al soporte también ADX ese soporte de 1720 que decíamos a Eternity por ejemplo fijaros sigue cayendo marca un nuevo mínimo de momento no es mucho lo que cae pero continúa con la bajada no sale de esa zona de descensos Agi por ejemplo sigue con la caída después de haber roto esa línea de tendencia rompe los mínimos anteriores cuando parecía que estaba encontrando un suelo y continúa con ese movimiento descendente Algorand ya lo hemos comentado un 7% caída muy desproporcionada para lo que es la caída del Bitcoin esto no es muy justificable aquí tenemos otra cayendo un 10% Ambrusus que rompe los mínimos anteriores y continúa hacia el soporte de los 132 ARDR continúa con su tendencia bajista no ha sido capaz de de despegar desde que pasó la fecha del Hartford que tenía continúa bajo esa línea de tendencia bajista hasta que no la supere no empezaremos a subir tampoco ARPA también que estos días de aquí parecía en contrasuelo pues vemos que tampoco lo ha encontrado que sigue cayendo seguimos Atom lo mismo estaba ahí en esa resistencia vuelve a retroceder hacia niveles de soporte AirSwap que hemos dicho antes rompe la línea de tendencia se cae al mínimo mínimo el que hizo el 8 de septiembre vamos a ver si ahí aguanta es un soporte en teoría lo que pasa que ha perdido la línea la línea de tendencia y se ha quedado en el soporte horizontal veremos a ver si ahí es capaz de rebotar todavía mientras no pierda ese nivel el deterioro no es máximo es deterioro pero no es deterioro máximo mientras aguante ese nivel puede rebotar pero está ya en una situación un poco comprometida para que no viene muy a cuento por la bajada tan pequeña del Bitcoin ¿no? pero en una situación comprometida en cambio BAN fijaros se desmarca cuando parecía que era la que peor estaba se desmarca tiene una pequeña subida y da la impresión de que en cualquier momento podría subir bastante si se da la vuelta al mercado básica tensión token en los mínimos también mínimos del día 21 tampoco lo ha roto tampoco es peligroso mientras no lo rompa pero incurren unas caídas innecesarias para mí pero bueno llega a ese punto y veremos a ver si rebota y es capaz de romper la línea de tendencia que tenemos dibujada seguimos Binance no cae mucho sigue estando bien buena zona seguramente para rebotar e ir hacia la zona de los 30.000 no me preocupa mucho Binance seguimos un poco hacia abajo a ver que más tenemos por aquí estoy convencido que muchas hoy acabarán en positivo estoy convencido lo que pasa que claro no lo puedo asegurar pero igual me equivoco y no es hoy es mañana pero estos movimientos son como de como las mechas esas ya os he comentado antes que hace el Bitcoin a veces para romper los stops e iniciar movimiento por ejemplo CHR lo mismo toda la gente ya ha visto este suelo la gente ha empezado a comprar confiada de que ya va a rebotar y de repente te hacen esto pues para romper todos los stops y luego igual el día cierra otra vez en 270 280 te han roto todos los stops y empieza la subida a partir de mañana yo creo que eso es un poco lo que están buscando ya con estos movimientos de derribo en muchas de ellas en todo caso yo de todas no puedo asegurar claro evidentemente pero mi apreciación es que estos precios que hemos tenido durante finales de septiembre en casi todas yo diría que en un 70% o más de monedas los vamos a recuperar en algún momento cuestión de tiempo quiero decir no sé si va a tardar más va a tardar menos pero estos precios son recuperables en el medio plazo todos los que hemos visto a finales de septiembre en un 80% quizás de las monedas 75% 80% 20% evidentemente no porque siempre hay alguna moneda que está mucho peor que otras y que no recuperan ningún nivel que van cayendo 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 y siguen cayendo pero el 80 70-80% de monedas los niveles que hemos tenido en septiembre son recuperables y superables en este caso por ejemplo los niveles de 300 o 300 algo de de CHR yo creo que son recuperables tienen una probabilidad de recuperarlos del 70-80% a medio plazo y superarlos no es lo mismo que los niveles que estamos hablando de cuando marcó los máximos en 680 los máximos que marcaron muchas de estas monedas en agosto o en julio son difícil recuperables a medio plazo a largo plazo algunas sí pero otras no es decir sí que es verdad que los niveles máximos fueron una subida muy fuerte y va a ser muy difícil que lleguen a esos niveles pero niveles que hemos tenido a finales de septiembre el 80% yo creo que lo recuperarán en medio plazo es decir es cuestión de tiempo estos movimientos de estos días lo único que hacen es sacar a las manos débiles del mercado porque ya una vez que está ya prácticamente hecho el suelo hacer un movimiento de este tipo solo puede significar eso querer deshacerse de todas las personas que están ahí y fijaros que el volumen ha bajado enormemente últimamente comparado con lo que se hacía en el momento que estaba alcista por lo tanto en el momento que esto vuelva a entrar un poco de volumen y vuelva a subir los movimientos van a ser también rápidos al alto porque ahora mismo no hay volumen está seco por eso pueden hacer también estos movimientos de derribo entonces bueno lo que os digo que justo esta os estoy hablando de esta por poner una como podía haber cogido cualquiera pero que esta moneda recupere esto ya os digo que tiene una alta probabilidad dándole tiempo evidentemente no va a ser posiblemente no va a ser en una semana posiblemente va a tardar más tiempo pero es cuestión de paciencia y de no asustarse por los movimientos si tienes la cartera bien estructurada no hay problemas el problema es tenerla mal si la tienes bien estructurada y el 80% de tu cartera como mínimo como mínimo es bitcoin no hay problema porque el bitcoin baja solamente un 1% entonces el resto esto no puede ponderar mucho en tu cartera esto puede ponderar como mucho un 2% en tu cartera un 3% más no si pondera más es que está mal distribuida la cartera en altcoins porque tienes que tener varias no puedes tener una y hemos dicho muchas veces 80% de lo que tengas invertido bitcoin 20% de lo que tengas invertido como mucho en altcoins y siempre tiene que haber otra parte fuera de ese de esa parte que tienes invertida que tiene que estar en liquidez entonces no puedes estar muy mal incluso teniendo esta moneda porque esto no no puede pesar mucho en tu cartera tiene que tener un 3% nada más y ya os digo que ese nivel es recuperable en el medio plazo esto solo es un mercado bajista en las altcoins que llevamos desde desde agosto en este caso en esta moneda y en algunas otras pues un poco menos pero llevamos bastante tiempo ya un mes por lo menos o más en algunas con caídas compound rompiendo mínimos anteriores esta es de finanzas descentralizadas normal esta es normal ya lo dijimos desde un primer momento estaba totalmente inflada cuando salió cayó tuvo su recuperación pero es que esto está inflado y entonces tiene que desinflarse normal lo malo es que está arrastrando a todas no solo a las que son finanzas descentralizadas eso es lo malo está arrastrando a todas al bitcoin no porque el bitcoin es el bitcoin pero a todas las demás altcoins pues el hecho de ver muchas altcoins bajando pues hace que la gente empiece a vender altcoins da igual lo que sean pero bueno es lo que nos toca es lo mismo que explicaba ayer del mercado.com cuando cuando se produjo la burbuja.com y bajaron todas hasta amazon bajó desde 100 hasta 6 porque estaba todo inflado pues aquí pues posiblemente los precios que se vivieron en agosto estaban muy caros y por eso está bajando todo ahora hemos llegado a precios de derribo en muchas de ellas pero las finanzas descentralizadas siguen estando en burbuja entonces tienen que seguir cayendo y eso arrastra un poco al resto que llegan a precios irracionales como en aquella ocasión que amazon estuvo cotizando a 6 que también eran precios ya irracionales para para aquella época ¿no? bien coti después de haber roto la tendencia bajista hoy rebota hasta la hasta la tendencia o sea retrocede y se apoya en ella esta en principio la caída no le rompe el gráfico digamos sigue estando con buena con buen aspecto CRV ya hemos dicho muchas veces que está bastante muerta desde finanzas descentralizadas y bueno está bastante muerta esta no tiene muchas pintas de recuperar a corto plazo CTSI rompe también el soporte y también pues ya vemos como seguramente está está intentando romper también todos los stops que hubiera por esa zona ahora mismo está pues prácticamente en esta zona de aquí que era un soporte antiguo vamos a dibujarlo la pinta es fea pero lo que os digo estos precios en los que ha estado esta zona de 413 433 es recuperable es recuperable en el medio plazo DAS bueno cae poco porque ya está castigadísima entonces bueno es una moneda de las menos volátiles y bueno eso es lo que tiene de bueno y lo malo es que no ha salido de los mínimos desde hace un montón de tiempo es lo único por lo demás es una moneda de las más estables Digibyte retrocede ayer decíamos que podía caer hasta esta zona de 230 ya está prácticamente ahí pero es de las que más fuerte se muestra cada vez que toca soportes así que habrá que estar atento Dot la tenemos rompiendo el soporte ahora sí que parece que va a caer pero veremos a ver porque el comportamiento ya os digo que es bastante extraño esta moneda Dusk no parece que caiga más es una de las que bueno parece que está aguantando Elf también solo un 2% también aguanta no es como otras que han hecho esa vela para romper esto esta está aguantando bien ENJ en cambio sí que cae aunque a los mínimos anteriores tampoco los pierde estamos ahí en esa situación un poco comprometida en muchas de ellas pero en los mínimos o sea en soporte en teoría menos las 2 o 3 que hemos visto que han hecho un velón a la baja para romper stops el resto está en los mínimos 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 Ethereum cayendo rompe la línea de tendencia rompe el soporte se acerca peligrosamente a este 003130 si pierde ese nivel caerá fuerte es que está el mercado así todo el mercado así Fed también cayendo muy fuerte a los mínimos anteriores apoyándose en la línea pero incluso queriendo perderla FTM continúa con las caídas decíamos que podía caer a este nivel pues incluso ahora está amenazando con caer más abajo a la zona de 156 GNT cayendo bueno está todo el mercado prácticamente igual tampoco vamos a incidir demasiado vamos a repasar un poco las que hacemos siempre ICX también cayendo fuerte otra que también pues se va por debajo de los soportes también rompiendo stops IOTA un 2,8% si toca los 2375 sería una buena opción IOTA también CABA que también parecía que empezaba a reaccionar otra vez se vuelve a los mínimos Kyber Network no cae mucho pero otra vez también en zona de mínimos Litecoin se desmarca un poco de de la situación general aguanta un poco en positivo aunque ligeramente Link que se me ha olvidado aquí que parecía también ayer que salía ya al alza pues también inciden las caídas LEN rompe claramente el soporte y se va para abajo esta es una de las que claro de las que está más más inflada y de las que más puede arrastrar al mercado es un fastidio para el resto porque tiene que corregir y seguramente arrastrará muchas sobre todo de finanzas descentralizadas porque en cuanto pierda este nivel que está ahora pues la caída puede ser tremenda y esto va a arrastrar a todas las de finanzas descentralizadas y ojalá ojalá se empiecen a desmarcar el resto de monedas porque es que si no no puede ser no puede ser las que están en FOMO son estas y son estas las que tienen que perder no todas las demás entonces ojalá empiecen a desmarcarse Litecoin IOTA EOS DAS todas estas porque es que no es normal o sea no pueden pagar los platos rotos de estos desmadres como esta moneda por ejemplo los que la tienen que pagar son esta moneda no no las demás entonces bueno a ver si empieza a desmarcarse a definirse claramente unas monedas de otras MATIC también en los suelos en soporte 167 tocando ahí bueno como todo como todo prácticamente nano también en precio de derribo mínimos anteriores también si no salen de esta zona ya pues es mejor apaga y vámonos NEO soporte que decíamos que tenía que alcanzar 1578 es posible que todavía llegue a los 1498 que hablábamos toda esta zona era de acumular en teoría pero lo que os digo o sea si si esto continúa así lo mejor es olvidarse ni pensar en lo que tienes en la cartera dejarlo ahí porque ya os digo que si no os habéis metido en alguna de estas que está en FOMO máximo si son monedas más o menos de las normales como NEO como IOTA como ZK como cualquiera de estas tranquilos si no están relacionadas con finanzas descentralizadas tranquilos porque en el 80% de los casos estos precios que hemos tenido estos días de atrás se van a recuperar solo es cuestión de tiempo y cuestión de olvidarse tres semanas del mercado olvídate tres semanas dentro de tres semanas para finales de mes esto será otra cosa eso vamos estoy convencido justo luego igual de las cinco que tienes en cartera hay una o dos que no recuperan puede ser pero el resto seguramente van a recuperar excepto si estáis metida en los FOMOs estos de IFI y cosas de esas raras o Uniswap y todas esas que esas sí que se van a pegar un desplome que no creo que lo recuperen tan fácil pero si estáis metidos en monedas normales no tenéis por qué tener miedo de hecho ahora mismo sería buen momento para reestructurar la cartera si tenéis monedas de las peligrosas y pasar de esas monedas a IOTA a LINK a Cardano a todas estas que os estoy diciendo sería buen momento para reestructurar bueno OSEAN perdió ayer el soporte ya decimos que era zona de venta el 3100 el que se salió en 3100 pues se ha librado de la caída OGN otra vez en los mínimos también incluso un poquito por debajo de este mínimo que hizo el 21 de septiembre pero bueno no está relacionada con finanzas descentralizadas creo que recuperará esos precios en cuanto el mercado se ponga mejor Ontology Gas también por debajo de los mínimos rompió Ontology cayendo un 3% también en el soporte último soporte importante estas son monedas también de las que no tienen nada que ver con lo que está pasando y que en cualquier momento pues empezarán a reaccionar lo que os digo en 3 semanas esto será totalmente diferente para estas monedas para las que están metidas en finanzas descentralizadas yo creo que todavía el castigo será mayor QLC que ayer rebotó un poco se vuelve otra vez a los mínimos de estos últimos días Qtun también caída fuerte a niveles de soporte RLC también una caída hacia zona de soporte de nuevo hay algunos por ejemplo como SNGLS que ya estaban en los mínimos ni se mueven de ahí pues en los mínimos sigue SNX que me preguntaba por ella ayer pues ya dije que estaba bajista y tiene muy mala pinta también creo que está relacionada con finanzas descentralizadas cuando éstas lleguen a un precio razonable todas las de finanzas descentralizadas será el momento de volver a poner la vista en ellas evidentemente porque como decía ayer no es que tenga yo nada contra ellas el precio me parece que está muy alto cuando lleguen a precios razonables habrá que analizar cuáles son las que están bien y entonces entrar en ellas pero a precios razonables que posiblemente todavía sean mucho más abajo de los que estamos ahora STX vuelve al soporte bueno es que hoy el mercado está horrible no hay ni por dónde cogerlo TETA empieza a bajar también otra que creo que está súper súper cara de precio entonces a esos niveles no se me ocurriría nada no se me ocurriría nada Tomochain bajando rompe el soporte de los 7456 y se puede ir incluso al 6182 Tron más o menos aguanta bien últimamente Tron se está comportando bien técnicamente Uniswap continúa con el desplome como era de esperar como era de esperar y como era lógico que ocurriese Bet acercándose a esos 97 que hemos dicho desde hace un montón de tiempo no sé si si los aguantará incluso Wabi se desploma también esta es un caso de los de los comentados anteriormente o sea llueve sobre mojado está en unos niveles ridículos de precio o sea los mínimos que hizo en mayo lo que os digo esta moneda fijaros todo el tiempo que ha estado por encima de este precio pero no por encima un poquito claramente por encima durante muchos meses entonces este precio en teoría en esta moneda es fácilmente recuperable en el medio plazo en teoría evidentemente no arriesguéis todo ni a una moneda ni la cartera bien distribuida sobre todo ante todo eso WRX se mantiene de las más estables baja poco 0,80 ya lo hemos dicho muchas veces Walton Chain sin embargo otra que incide también en las caídas se apoya de nuevo en esa línea también pues está en unos precios de derribo seguimos Stellar no cae mucho bien espero que sea de las que se empiece a desmarcar también de esa caída de las monedas de finanzas descentralizadas Monero también bien se mantiene arriba se desmarca Ripple también subiendo hacia la resistencia de 2.390 bien en principio no tiene nada que ver con finanzas descentralizadas tampoco Tezos aguanta muy bien la pinta es buena de Tezos me da buena impresión creo que va a romper esa línea de tendencia bajista de las pocas que veo bien hoy estas siguen cayendo las IFI y IFI2 y siguen teniendo pinta de que van a caer más esto todavía no ha empezado a caer prácticamente esto todavía tiene que caer mucho más ZK un 3% abajo bien no está mal del todo el gráfico sigue siendo bueno a pesar de todo Origen no termina de romper con claridad ayer rompió pero al final al cierre se fue a la línea y hoy apoyándose de nuevo en ella Zilica baja pero bueno había subido mucho estos últimos días y va a su aire normalmente o sea que da un poco igual y ZRX otra vez en los mínimos anteriores y esto es un poco lo que hay ya veis que hay algunas que están desplomándose desde los mínimos que no es normal caso de Wabi CHR Walton Chain alguna otra que hemos visto CTSI caídas muy fuertes desde los mínimos que no son muy normales luego caídas fuertes en las finanzas descentralizadas que si son normales que es lo normal el Bitcoin aguantando muy bien solamente un 0,8% de caída que habla muy bien de lo que hemos dicho siempre que el Bitcoin es la inversión lo otro no es inversión es especulación el que quiera solo invertir 100% en Bitcoin el que quiera solo invertir 100% en Bitcoin no hay más el que quiera especular ya sabe lo que hay están las altcoins pero ya saben también el peligro estáis viendo lo que ha ocurrido estos últimos mes y medio estas últimas semanas es lo que hay si no queréis esto no vais a tener tampoco las subidas que hubo previas de las altcoins evidentemente entonces esto os lo tenéis que plantear en una balanza una cosa con la otra si estamos en las altcoins es porque puede haber subidas como las que hubo hace 3 meses y también puede haber caídas como estas la gente cuando estaba viendo esas subidas lo veía todo muy fácil yo ya decía que el mercado no era así de fácil el mercado es muy difícil en las altcoins muy complicado ganar satosis y tienes que estar dispuesto a perder como ahora para ganar porque si no en el momento que empiecen a subir tú no vas a estar dentro y no vas a ganar y tienes que estar dispuesto pues a arriesgar si no estás dispuesto a arriesgar las altcoins no tienen que estar en tu cartera porque ocurre esto esto es lo normal en el mercado de altcoins periodos de este tipo y que si no eres capaz de aguantarlos no vas a estar en los momentos de gloria tampoco porque la cosa es así la gente se mete siempre tarde cuando empieza a subir el mercado de altcoins y se lleva las últimas ganancias pero también se queda enganchado en los máximos eso es así entonces si no estás dispuesto a hacer las cosas bien gestionando bien la cartera teniendo una buena proporción teniendo altcoins de todo tipo y huyendo de las que más pomo hay aguantando en los momentos malos para cuando llegue el momento bueno estar dentro si no estás dispuesto a eso es mejor que no hagas nada en altcoins mejor 100% bitcoin tranquilo no pasa nada si 100% bitcoin también está bien no pasa nada y entonces seguramente tendrás más éxito en el largo plazo que si andas en altcoins y tienes miedo porque si andas en altcoins y tienes miedo a perder vas a perder seguro en estos momentos te saldrías y dentro de tres semanas volverías a entrar precios mucho más altos que ahora seguramente y volvería a caer y te volverías a salir y volverías a perder y seguramente estando quieto ganarías más porque te estarías quieto 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 y en algún momento recuperarías si estás en las adecuadas claro también eso es lo cierto si estás en si estás en IFI perdón en sí IFI o en alguna de estas o en Uniswap seguramente pierdas hagas lo que hagas pero si estás posicionado en IOTA si estás posicionado en Cardano si estás posicionado en Stellar si estás posicionado en Kutum si estás posicionado en Neo si estás posicionado en incluso Dash si estás posicionado en esas monedas en estos precios o los precios que ha tenido estas últimas dos semanas que no son precios muy altos acabarás recuperando en el 80% de los casos así que nada eso es todo lo que os quería contar hoy es un día horrible para ver horrible para analizar se me hace súper difícil estos días evidentemente porque es que tampoco sé qué más contaros que mi experiencia en estos casos ¿no? que es eso y y nada espero que vengan días mejores los próximos días para que todos estemos mucho mejor mucho más contentos mucho más alegres mucho más tranquilos pero bueno la inversión que es el Bitcoin sigue estando ahí el plazo ya sabemos cuál es yo siempre he dicho de 7 a 10 años para llegar al objetivo con el Bitcoin entonces lo que pase en el corto plazo tenemos que intentar minimizarlo minimizar estas sensaciones porque al final solo son sensaciones unos días tiene sensaciones más positivas otros días más negativas pero a la larga ¿qué importa? pues que el Bitcoin vaya subiendo vaya subiendo vaya subiendo y en algún momento dentro de esos de ese plazo de 7 a 10 años llega a estar a unos niveles que nos permita tener la libertad financiera en eso nos tenemos que enfocar no en las sensaciones del corto plazo ni en la Salcoin ni nada o sea la Salcoin al final vale te están fastidiando quizás un 20% de la cartera no todo el 20% evidentemente porque aunque tengas pérdidas muy grandes al final no vas a perder todo o sea te están fastidiando un pequeño porcentaje de la cartera si tú tienes un Bitcoin y 0.20 lo tienes dedicado a Alcoins pues en vez de 0.20 igual ahora mismo tienes 0.10 pues bueno sigues teniendo en total 0.90 Bitcoins los 0.80 que están en Bitcoin más los 0.10 que quedan en Alcoins y al final lo que importa es lo que suba el Bitcoin con las Alcoins si tienes paciencia ese 0.20 lo vas a volver a recuperar y nada más o sea eso es la situación así que nada espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos dadle a suscribir a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego